De la tina al día Una serie de ataques caninos recientes ha puesto en la mira a estos animales y a una raza en particular. En el reportaje especial Pitbull, mitos y verdades, exploramos qué hay detrás de estos ataques y si se pueden evitar y lo que están haciendo algunos poblados para disminuir el riesgo a la población. Nathalie Pérez nos tiene más en este informe. A menudo engalanan titulares, abuela y nieta brutalmente atacadas por un perro, mujer con discapacidad física, la villita en estado crítico tras ser atacada por un can, fallece niño de 5 años devorado por un perro. Hablamos de los Pitbulls. Un Pitbull puede causar mucho daño. Según el portal de internet dogby.org, entre el 2005 y 2015 el 64% de las muertes por perros en Estados Unidos fueron por ataques de Pitbull. Sin embargo, esta raza representa el 6% de la totalidad de caninos en todo el país. ¿Pero será genética lo que los hace tan agresivos? El doctor Pérez, quien lleva más de 20 años desempeñándose como veterinario, nos explica. Tiene mucha potencia para ser agresivos, pero no lo tienen en su sangre. Yo siento que se puede criar y el problema con Pitbull es que cuando muerden no sueltan y sacuden lo que tienen. Su contextura musculosa, sus enormes y gruesos dientes hacen de estos una raza a quienes muchos le temen. Los que son animales salvajes, es que si no están amarrados, no están a gusto. Pero tienen que sacar a, porque yo conozco, tienen que sacar a dar break como los niños, a pastorearlos, a sacar a que les dé viento porque tienen encerrados. Encerrados se ponen más diablos que el diablo. Yo conozco de eso, por eso te digo, yo tenía gente que estaban retando mi veima y el mismo perro a su dueño lo mordió. Las víctimas de ataque de estos caninos usualmente sufren heridas graves y en algunos casos hasta resultan en muerte. Pero ¿cuál puede ser el error común que cometen los dueños de esas mascotas que los lleven a tornarse violentos? Mucha gente tiene un perro y lo dejan en la casa, nunca lo sacan y nunca lo entrenan y es lo que necesitan, es ver el mundo, especialmente cuando están pequeños, cuando tienen un puppy, que tres semanas, sáquenlos a todos lados, que conozca gente. Jeff Jenkins es un conocido y respetado entrenador de caninos en Fawn, Chicago. Particularmente se especializa en la raza Pitbull. Este nos asegura que entrenar a una mascota, en especial si es rescatada, requiere de tiempo. Cada canino es distinto y los perros que son rescatados constituyen un gran reto. Siempre le digo a las personas que tienen que tener paciencia, ser amables, firmes y leales. No sabemos la mayoría de las veces por lo que los perros han pasado. Hay quienes piensan que en seis meses el perro estará entrenado. Esto es algo que demora años. Del mismo modo que demora años en que un perro de esta raza esté bien educado en términos de conducta y obediencia, las heridas de las víctimas a consecuencia de estos caninos son imborrables, que a menudo causa un impacto psicológico. Yo llegué a la casa y lo miré y siempre le tenía miedo yo. Decía el que estaba bien, pero no. Y llegué yo y no, sí, me mordió y yo gritaba.